Lista A601, hacemos unidos por Córdoba, votos intendente y concejales 380, porcentajes 53.52. A 101, la libertad avanza, votos intendente y concejales 202, porcentajes 28.45%. Por el periodo 10 de diciembre de 2023 a 10 de diciembre de 2027, al ciudadano Guevara Juan Emiliano. Jéssica Mariana Burno. Jéssica Mariana Burno. Emilio Víctor Cardón. Continuamos con los concejales municipales titulares. Ingrid Molda. Carlos Marcelo Akeri. Gabriela Soledad Graubazas Basiganú. Roque Néstor Ariel Olmos. Natacha Oanesian. Carlos Adrián Córdoba. Carlos Adrián Córdoba. Ayerén Estefanía Reina. Proclamar Intendente Municipal al señor Juan Emiliano Guevara. Aplausos. 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 Aplausos.